Ahí está Mario, el silbato final, el pitido que toda España estaba esperando. Final y victoria de La Roja, que gana la Eurocopa de la UEFA. Campeones, campeones, oe, 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 oe. Si yo estoy así de contento, no quiero imaginar el equipo, Miguel Ángel. Bueno, tiene que ser una sensación de euforia increíble. Ojalá poder ser ellos y vivirlo en primera posición. No pasa nada, Miguel Ángel. Con ver sus celebraciones ya se nota que están gozándoselo. Así que nada, que siga la fiesta. Pues ahí están los nuestros, Mario, nuestra querida selección española. Los jugadores que representan a nuestro país celebrando su nuevo trofeo, la Eurocopa de la UEFA. Tengo un nudo en la garganta, Miguel Ángel. Recuerdo 2008, recuerdo 2012 y ahí se viene otra copa. Me parecía que este momento no lo íbamos a volver a vivir, pero lo volvemos a vivir porque somos, de nuevo, campeones de la Eurocopa. Día de fiesta en España, Miguel Ángel. Vaya noche, fera en las calles españolas. Y la verdad es que yo me quiero apuntar también, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar la transmisión rápido que hay que irse de fiesta, Mario. Yo el primero. Y ahora, por fin, llega el momento de disfrutar con la afición de este pedazo de éxito, Mario. Desde la grana corresponden a ese cariño como se merece. Mira cómo aplauden todo el trabajo del equipo. Cómo tiene que ser. Al final, ni el equipo sobrevive sin la afición, ni la afición sin el equipo. Mira qué imágenes, ¿eh? ¡Vaya! 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 ¡Vaya!